Oye la, rumbero, oye la, oye la, que rumba, oye la Una rumba aquí en mi barrio, conjunto impacto formó Revolucionó mi gente, con su ritmo guaguanco El pianista es un muchacho, que le dicen vive bien El tumbao es de Mario, Freddy en la tumba también Una rumba aquí en mi barrio, conjunto impacto formó Invito a todos los soneros, a cantar mi guaguanco No pare la rumba por Dios, ay no pare la rumba, rumbero no No pare la rumba por Dios, que yo quiero venir cantando un lindo guaguanco No pare la rumba por Dios, ay la rumba que traigo si tienes amor No pare la rumba por Dios, ay sonerito ven y cántalo No pare la rumba por Dios No pare la rumba por Dios, ay sole liben acquit Criminal me respira No pare la rumba por Dios, ay la rumba, rograma No pare la rumba por Dios, ay la rumba por Dios Y cuando pare la rumba por Dios, ay qui entro Ahí depende mucho, se quifra si Dios Adiante Dios, ay centros y bend cents Doncola y mít Aguca Quichene Fena tu ando Fena tu ando Hay la rumba con Guarare La traigo mi bebé Para ti traigo Para ti traigo mi Guarare